A continuación vamos a ver la reacción de Gerard Piqué con la prensa por todo el tema de los audios revelados en los últimos días veremos una extraña noticia sobre Pierre-Emerick Aubameyang y más noticias del Barcelona os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Piqué cargó contundentemente contra la cadena Cope La polémica en torno a Gerard Piqué parece que no cesará en el corto plazo Una nueva filtración de los audios entre el catalán y Luis Rubiales fue divulgada este miércoles por el diario El Confidencial En ella el central del FC Barcelona le pedía al presidente de la Real Federación Española de Fútbol que le diera una mano para poder formar parte de la plantilla de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio Esta me la tienes que hacer Rubi, me la tienes que conseguir, me hace una ilusión jugar en los Juegos Olímpicos fueron las palabras del 3 culé al máximo mandatario del fútbol español Sin embargo dicha petición se contradice con lo expresado por el mismo Piqué el pasado lunes cuando le confesó al periodista Juanma Castaño en el partidazo de Cope de la cadena radial española que jamás voy a pedir una ayuda de nada Se separaron acuerdo comercial del fútbol Por esa razón el medio de comunicación ha publicado un tuit a través de su cuenta en la red social en la que compara las declaraciones realizadas por el jugador Dicha publicación no cayó bien en el campeón del mundo que no dudó en responder con dureza a Cope Insinuar que estoy pidiendo este favor a cambio del acuerdo de la Supercopa es una bajeza moral que solo es apta de una cadena como la vuestra que ya en su momento insinuó que en el Barça nos topábamos fueron las palabras del futbolista mediante un tuit dejando claro el disgusto sentido por lo que hizo la cadena radial Después de esto el periodista español Manolo Lama que hace vida en el mencionado medio de comunicación redobló las apuestas y atacó al futbolista a través de la red social Querido Gerard Piqué, te admiro como futbolista y como empresario pero por favor no vengues a darnos clases de moral Recuerda lo que dijiste a un guardia urbano Me tenéis envidia porque soy famoso Me estáis multando porque vais a comisión porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar comisión Esta denuncia va a quedar en nada porque llamo a tu capo y me la quita Esta multa la va a pagar tu padre Sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la guardia urbana es una vergüenza Citó Lamas sobre los dichos de Piqué en contra de un guardia El periodista culminó el fuerte descargo afirmando que desde mi admiración cada vez menos nosotros no somos tus enemigos pero el controversial ida y vuelta entre Cope y el zaguero barcelonista no quedó ahí ya que el futbolista contestó sin miramientos a los dichos de Manolo Sin utilizar palabras el jugador publicó un video en el que se ve a Lama humillando a un mendigo La del lunes fue una tarde de gran polémica para el jugador español Vamos a hablar ahora de Pierre-Emerick Aubameyang y el dato extraño del Gabonés desde que llegó al Barcelona hasta la actualidad Pierre-Emerick Aubameyang llegó como uno de los principales refuerzos del FC Barcelona durante el mercado invernal El futbolista no terminó de buena manera su aventura en el Arsenal donde había quedado en el ostracismo por diferencias con el entrenador de los Gooners Miquel Arteta Desde el Emirate Stadium buscaron deshacerse de él y la oportunidad fue aprovechada por un Barça que estaba necesitado de un killer que aumentara considerablemente la cuota goleadora del equipo La contratación del futbolista se concretó in extremis con serias dudas sobre la posibilidad de inscribirlo sin que haya problema con el límite salarial Al final los culés lograron el objetivo y la jugada no pudo haberle salido mejor El Gabonés aterrizó de pie en el Camp Nou donde desde el primer momento se ganó la titularidad justificándola con goles y un muy buen rendimiento En su primer gran examen el atacante anotó un hat-trick frente al Valencia en la visita de los culés al Mestalla Y es que Agua parece inspirarse más cuando está lejos de casa que cuando es local El 25 barcelonista ha anotado 10 goles con la camiseta azulgrana desde su llegada a la ciudad condal Lo curioso del caso es que 8 de estos tantos han sido marcados fuera del Camp Nou y únicamente 2 han sido celebrados en el feudo catalán El ex de los Gunners es el segundo máximo goleador del equipo por detrás de Memphis Depay quien ha anotado 11 goles uno más que el de Laval El delantero es quien tiene el mejor promedio goleador de la escuadra dirigida por Xavi marcando un gol cada 106 minutos Sin embargo, la mala racha del equipo ha arrastrado al capitán de Gabón que solo ha marcado un gol desde el parón de selecciones Dicho sea de paso, este tanto fue anotado en el Ciutat de Valencia en la visita de los Blaugranas al Levante La última diana celebrada por el atacante en el Camp Nou fue hace más de un mes cuando anotó el tercer gol de los culés ante el Osasuna Aumavellano ha sido el único afectado por el reciente mal andar de los barcelonistas Memphis Depay, a pesar de ser goleador del equipo ha pasado a tener un rol secundario en la plantilla y no ha sabido aprovechar las oportunidades que se le presentan y anota un gol cada 195 minutos Por otro lado, Ferran Torres es uno de los predilectos del entrenador de terraza, pero su cuota goleadora es muy pobre en comparación a los minutos jugados El ex de City ha marcado 7 tantos en 1553 minutos con un promedio de un gol cada 221 Contrario es el caso de Luke de Jong que tiene las mismas dianas que el de Foyos con casi la mitad del tiempo jugado celebrando un gol cada 126 minutos pese a su rol de revulsivo Volvemos a hablar del tema de los audios de Piqué y Rubiales y en este caso la posibilidad que tiene Rubiales de perder bastante dinero si el Barça no entra en la próxima Supercopa El Barcelona puede condicionar el bolsillo de Luis Rubiales Según los documentos revelados por el confidencial el presidente de la Real Federación Española de Fútbol percibirá un sueldo inferior si los azulgrana no disputan la Supercopa para clasificarse los equipos pueden hacerlo por dos días quedar entre los dos primeros en liga o llegar a la final de la Copa del Rey A los de Xavi Hernández que cayeron en octavo del final el torneo del nocao ya solo les vale mantener la segunda plaza liguera que ocupan ahora Si los culés son alcanzados por el Sevilla, Atlético de Madrid o Betis sus más inmediatos perseguidores y se quedan sin la Supercopa la federación perderá dinero El acuerdo entre Rubiales, Piqué y Arabia Saudí contempla una penalización de 5 millones de euros si Barça o Real Madrid no disputan el torneo y si son los dos, la sanción aumenta 10 kilos La federación sería la encargada de sacrificar ese dinero una pérdida que afectaría directamente al presidente y es que el sueldo de Rubiales según la citada fuente está condicionado a los ingresos anuales del ente que preside La información es la última que se ha conocido sobre un caso que centró todos los focos del fútbol español Piqué como parte implicada por Cosmos habría pagado una comisión de 24 millones para su empresa con Rubiales por la intermediación tras conocerse la noticia ofreció una comparecencia en la noche del pasado lunes para dar su versión y someterse a las preguntas de los periodistas La salida de Miralem Janik es uno de los grandes objetivos que se ha marcado a la dirección deportiva del FC Barcelona para el próximo mercado de fichajes toda vez que el centrocampista Bosnio regresará al conjunto azulgrana tras acabar su sesión en el Besitas teniendo que buscar como sea un destino de salida tras llegar en su momento procedente de la Juventus de Turín no contando en absoluto para Xavi Hernández esa falta de confianza por parte del técnico azulgrana provoca que el escenario a corto plazo de Janik sea algo complicado hasta el punto que el jugador Bosnio no sabe dónde jugará la próxima temporada saliendo a la luz un nuevo posible destino como es San Siro donde el Milan ya se ha planteado lanzar una oferta para hacerse con los servicios del jugador de 32 años en un movimiento que vendría dado en una operación por la cual el club rossonero intentaría un préstamo con opción de compra que el Barcelona podría valorar aceptar el alto salario de Miralem Janik el cual ascienda 16 millones por temporada es el gran escollo que encuentran todos los equipos para hacerse con el jugador Bosnio ya que una sesión conlleva hacerse cargo de esa ficha tan alta siendo ese el punto donde chocan tanto Milan como Barcelona para llegar a un acuerdo cerrando así la salida del que es sin duda alguna uno de los peores fichajes en la historia reciente del club azulgrana después de que pagaran 70 millones de euros nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima